Bueno, hola, ¿cómo están? Estamos nuevamente en otro Trailer Reaction desde el Centro Cultural de España. Exactamente, para que lo puedan visitar, esto está abierto de lunes a viernes. Me acabo de llevar un mensaje, no voy a borrar eso, no voy a borrar ese tipo de cosas. Nos vamos a ver después la presentación y vamos a ver el Trailer Reaction. ¡Qué boniches de Puzzle! ¡Puzzle! Vamos a hablar con la presentación, que para ustedes es muy larga, para ustedes es muy gorda. En realidad, estamos en el Trailer Reaction de una de las discotecas de la Ruta del Bacalao, así que decidimos hablar de Puzzle. Puzzle, la verdad que buscando información, después de que vimos el documental y demás. Y vieron el documental que vamos a dejar abajo también para que... Tienen que verlo primero, no engañen. No engañen, no engañen. Miren el otro video primero. Véanlo, antes que todo, suscribanse al canal, compartan esto y bueno, denle para adelante a todos. Muy bien, Puzzle fue una de esas discotecas míticas de la Ruta del Bacalao, hasta que le tocó el momento de lamentablemente cerrar. No todas sobrevivieron. El documental está hecho pedazo de hoy. Pero bueno, buenas noticias. Puzzle va a reabrir y para esa reapertura se hizo entonces un trailer oficial que está disponible en Facebook y nosotros vamos a ver y compartir con ustedes nuestras reacciones. Exactamente, así que lo van a dejar abajo. Este es un Trailer Reaction desde el Centro Cultural de España. Sí. Un tipo de musculación armando. Una drag queen. Una drag queen. Una drag queen. Exactamente. Si hay algo que dice fiesta, es una drag queen. Sí, sí, sí. Totalmente. Ahora, el asunto es que esto es muy rock and roll, eh. La verdad que no... Puzzle es súper claro. Igual es muy vira people también. Ojo. Sí, totalmente. Y bueno, sigue la música rock and roll, pero bien, actitud. Eso, lo pido. ¡Qué desastre se rompió todo! Bien, bien, bien. Ahí empezamos. Una vez. Reparaciones. Toco con Bosch, muy bueno. Toco en vidrio. Toco en vidrio. Hay que romper vos. El agua genial. Bien, vuelve Puzzle. Ahí lo tenemos entonces. Genial entonces el cambio de la música al rock and roll a la música electrónica. Muy buena. Muy buena. Pensás que se cubrió el documental y... Wow. Hay amores que están destinados a hacer para siempre. Así que, bueno, atención a toda la gente de Puzzle. Va a haber de todo tipo de música, obviamente. Pero... Ya saben que... Esto se viene y es el 20 de octubre. El 20 de octubre. Gran reapertura. Yo estoy seguro que va a haber gente que va a viajar directamente ahí para estar... Ah, la entrada es importante. Entradas en venta. En Puzzle.com. 3 de septiembre. Ya se puede. Ya se puede comprar la entrada. Así que... Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Me gustó ahí que... Así que mucho músculo, drag queen. No sé. Como pueden ponerle una onda muy nueva, pero tiene su onda picaresca también. Así que ya saben todos los que están en España a esa altura. Y en Valencia. Váyanse por Valencia. Váyanse por Valencia. Váyanse por Valencia. Visitarse un club es cultura también. Así que... Que cambie todo. De Ibiza que cambie nuevamente a Valencia. Así que... Podría ser. Pero yo creo que... Con la tendencia actual que hay ahora de llevar fiestas a todos lados. No te extrañe que alguna fiesta de Ibizenca termine aterrizando en Valencia. Sí, sí, sí. Yo ya veo a Cocoon ahí en Puzzle. Así que nada. Y si fue a Pachá. Así que nada. Y si fue a Pachá. Yo diría que sí. Chicos. Nos vemos. Que pasen bien. Suscribanse al canal. Y bueno, obviamente. Compartan el Trailer Reaction. Nos vemos. Bye, bye. Quiero a Fatboy Slim en Puzzle. Fatboy Slim en Puzzle. Yo creo que está muy bien. Sí, sí, sí. Bye. Bye. Bye.